¿Cómo están? Bienvenidos a la información meteorológica. Buenos días. Aquí en Telediario les saludo con más detalles del estadio pronóstico del tiempo y las condiciones que se mantienen sobre el noreste del país con un notorio incremento en la nubosidad. Vemos aquí en pantalla los restos de Otis avanzando hacia San Luis Potosí, hacia Veracruz, hacia Tamaulipas. Es nubosidad media y alta, hago la aclaración. Ya prácticamente se ha destruido. Pero desde ayer, recordarán, se han estado reportando numerosos chubascos y tormentas eléctricas en el sur de Tamaulipas, en el norte de Veracruz. E interactúa con una vaguada, con la presencia de un frente débil hacia el norte. Y eso genera que el día de hoy se reporten lluvias, chubascos dispersos en partes de Nuevo León, de Tamaulipas y también en Texas. Y vemos precisamente la actividad de lluvia de mayor intensidad presente en el área de San Luis Potosí, en parte de Tamaulipas y en el norte de Veracruz para este día. Lluvia que definitivamente es bienvenida, que se va a acentuar el próximo lunes por la llegada de un frente frío. Mientras tanto, aquí en Ciudad Victoria la temperatura se reporta en 24 grados, parcialmente nublado con lluvia ocasional. En la tarde 40%, parcialmente nublado, lluvia ocasional también. Y la temperatura llega a los 32 grados en la tarde, mientras en la noche se reportan 26 grados. Y esa es la historia para el viernes, también es sábado y domingo, 23, 24 grados en la mañana, en la tarde 33, bochornoso, parcialmente soleado el viernes, soleado durante el sábado y el domingo, es lo que estimamos para Ciudad Victoria. La mayor parte de Tamaulipas se mantiene con cielo medio nublado y la probabilidad de que se reporte lluvia está vigente, con temperaturas máximas que van de los 33 a los 34 en Nuevo Laredo, en Reynosa, igual en Matamoros. También en el área de San Fernando y Ciudad Victoria y Ciudad Mati, Tampico, reportan estas condiciones. Nuevo Laredo con una máxima de 34, parcialmente nublado, lluvia de forma ocasional el jueves. El viernes también se reporta una temperatura máxima de 33 grados, con lluvia de manera ocasional, 34 en Reynosa, parcialmente nublado. La presencia de lluvia con tormenta eléctrica de manera ocasional durante el jueves y así el viernes, reportándose una temperatura máxima de hasta 34 grados para Reynosa, Tampico, llegando hasta los 30 grados. También parcialmente nublado, con la probabilidad de que se reporte lluvia de manera ocasional para el día de hoy. Igual en Monterrey no se descarta esta probabilidad y la temperatura máxima en 30. La expectativa de lluvia, sobre todo en Tampico, es mayor para este día. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Luna llena, próximo sábado 28 de octubre, 14 horas con 24 minutos. Buenos días. Gracias.